Este es un punto. Imagínate que es una persona que tiene una vida, sueños, expectativas, amigos, familia, cosas que le provocan felicidad y tristeza. Pensá que va a dejar una huella en el mundo por las cosas que hizo, dijo y por las personas a quienes conmovió y marcó. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero a medida que fui hablando, la pantalla se fue llenando de un montón de puntos hasta que estaba negra. La cantidad de puntos que entraron en la pantalla fueron 350. Ahora les pido, intenten pensar una historia para cada uno de estos puntos. Ahora necesito que se imaginen 24 pantallas negras así como esta. Esto equivaldría a 8 millones y medio de puntos. Esa es la cantidad de vidas, almas, memorias y experiencias que se pierden cada año en el mundial por falta de sangre. Pero para darnos una idea, ¿qué son 8 millones y medio de personas? 8 millones y medio de personas equivale a la cantidad de gente que entra en 130 canchas de river llenas, a 4 veces la población de toda la ciudad de Buenos Aires, a toda la población de Israel, a 16.000 aviones llenos, a 1.200 veces la cantidad de socios de Hebraica. La única forma de donar sangre es mediante la voluntad de las personas. Y no existe ningún tipo de sustituto que la reemplace, porque solo nosotros somos capaces de generarla. Encima, no puede almacenarse indefinidamente, ya que caduca. Las plaquetas tienen que usarse antes de los 5 días, los glóbulos rojos antes de los 42 días, y el plasma antes de un año. Además, muchas veces esta sangre está contaminada con algún tipo de enfermedad, y no puede utilizarse. Por lo que los hospitales gastan un montón de plata, recursos y tiempo, en ver si efectivamente se va a poder utilizar o no. La sangre sintética, que es algo que todavía no existe, podría salvar miles de vidas. Pero, ¿por qué es importante la sangre sintética? Yo no estoy diciendo que encontrar la cura de las enfermedades sea menos importante, ni mucho menos. Pero muchas veces ponemos a los médicos en la difícil posición de a qué paciente se le tiene que dar la sangre. Y claramente hay pacientes que están en situaciones más críticas que otros, pero lo que se está haciendo es que se les está dando una oportunidad mayor de vivir. Con esta sangre sintética, nunca faltaría sangre para nadie. Cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, podría recibirla. Nunca más eso de que sale la gente desesperada a las calles, en busca de donantes para poder operarse. Nunca más que fallezcan personas porque no alcanza la sangre para trasfundirla. Nunca más que te falte algo tan vital como la sangre. Pero, ¿qué representa la sangre para nuestras vidas? Es la misma la que nos defiende contra las infecciones, mientras los glóbulos blancos permite la coagulación de la sangre, impidiendo así las hemorragias a través de las plaquetas, distribuye los nutrientes a través de los glóbulos rojos y permite que el oxígeno llegue a nuestras células. Nosotros estamos enteros y completamente compuestos por células, que son las que contienen nuestro ADN y nos definen. O sea, nosotros somos sangre. Con el aumento de la esperanza de vida y el incremento de las citas de enfermedades crónicas, como el cáncer y los distintos tipos de anemias y leucemias, cada vez se necesitan más transfusiones y la demanda supera ampliamente la oferta. Solo 62 países pueden abastecer al 100% sus necesidades sanguíneas, en un mundo donde hay más de 190. Por ejemplo, en Argentina, solo el 1,5% son donantes. Y para satisfacer las necesidades de la población, se necesitaría que este porcentaje pase a constituir un 5%, es decir, más del triple. Con esta sangre sintética, nunca faltaría sangre para nadie. Sería mucho más fácil realizar operaciones, ya que todas las cirugías mayores se la necesitan. En el caso de que ocurran catástrofes, se mejoraría mucho la asistencia médica. Las personas que requieren transfusiones diarias las recibirían sin problemas. El objetivo sería que la sangre esté esperando al paciente y no el paciente a la sangre. Si tenemos la posibilidad de ayudar a muchísimas personas que realmente lo necesitan, ¿por qué no hacerlo? Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos